¿Qué es lo que se ha hecho en la cárcel? Es un acto más de los que teníamos previstos para esta semana conmemorando el 82 aniversario de la Segunda República y para hacer nuevamente un llamamiento a la necesidad de que en España, dadas las circunstancias, es necesario empezar a reivindicar de una forma clara y definitiva ya la Tercera República, porque hoy estamos más cerca que nunca de esa reivindicación. Y el martes pasado lo que tuvimos fue un acto más explicativo de cuál es la posición que hoy está teniendo en estos momentos sobre este asunto. Hoy lo que hemos hecho ha sido, junto con el Foro por la Memoria y junto con la Comuna, hacer un acto de homenaje en un lugar emblemático de la ciudad, como es la antigua cárcel de Ávila, en el actual archivo histórico provincial, y hacer un homenaje sencillo, hacer un homenaje de recuerdo a las personas que dieron su vida por las libertades y por la Segunda República en un momento muy convulso, no solamente en España en aquel momento, sino en toda Europa. Pues este homenaje, los demás habrán contado ya sus cosas, ¿no? Para mí, como preso del franquismo, tiene mucha importancia recuperar la historia de las cárceles del franquismo. Cárceles que, en definitiva, en unos casos se destruyen, como las cárceles de Carbanchel, en otros casos se convierten en centros tíricos, pero no hay ninguna mención específica en general a que fueron cárceles en las que hubo hombres y mujeres represaliados. En otros, se han reconvertido en edificios, pero no hay ninguna placa que recuerde que aquel fue un centro de represión y castigo. Buenas tardes. Bueno, por fin, vamos. De las carreteras, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, de las carreteras, como tú, como tú. Los muertos de la plaza. Pablo Neruda. Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron. Vengo a vosotros. Acudo a los que viven. Acudo a ti y a mí. Y en tu pecho golpeo. Cayeron otros antes. ¿Recuerdas? Sí recuerdas. Otros que el mismo nombre y apellido tuvieron. Yo encontré por los muros de la patria, junto a la nieve y su cristalería, detrás del río de ramaje verde, detrás del ramaje y de la espiga, una gota de sangre de mi pueblo. Y cada gota, como el fuego ardía. Pero entonces la sangre fue escondida, detrás de las raíces. Fue lavada y negada. Y la muerte del pueblo fue como siempre ha sido. Como si no moriera nadie. Nada. Como si fueran las piedras las que caen sobre la tierra. O agua sobre el agua. De norte a sur, a donde trituraron o quemaron los muertos, fueron en las tinieblas sepultados. O en la noche quemados en silencio. Acumulados en un piquet o escupidos al mar sus huesos. Nadie sabe dónde están ahora. No tienen tumba. Están dispersos en las raíces de la patria. Sus martirizados dedos. Sus fusilados corazones. La sonrisa de hombres buenos. Los valerosos de esta tierra. Los capitanes del silencio. Nadie sabe dónde enterraron los asesinos estos cuerpos. Pero ellos saldrán de la tierra a cobrar la sangre caída en la resurrección del pueblo. En medio de la plaza fue este crimen. No escondió el matorral la sangre pura del pueblo. Ni la tragó la arena de esta tierra. Nadie escondió este crimen. Este crimen fue en medio de la patria. Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron. Y no se extinguirá la hora en que caísteis, aunque miles de voces crucen este silencio. La lluvia empapará las piedras de la plaza, pero no apagará vuestros nombres de fuego. Mil noches caerán con sus alas oscuras, sin destruir el día que esperan estos muertos. El día que esperamos a lo largo del mundo tantos hombres. El día final del sufrimiento. Un día de justicia conquistada en la lucha. Y vosotros, hermanos caídos en el silencio, estaréis con nosotros en este vasto día de la lucha final. En ese día inmenso. Este es un acto de homenaje y reconocimiento a quienes fueron perseguidos, castigados, asesinados o represaliados por ser republicanos. Es decir, por defender las libertades que hoy disfrutamos en el sistema democrático. Es muy importante que se sepa que estas personas no murieron, como se pretende hacer creer, a consecuencia de los avatares bélicos de la llamada guerra civil, sino que fueron las víctimas de un proyecto, meticulosamente programado por los golpistas y sus adeptos de exterminio. De radical eliminación de las personas que sustentaban el nuevo modelo de sociedad propundado por la república. Es decir, una sociedad democrática, justa, solidaria, laica y culta. La prueba de que aquellas muertes no fueron el resultado de los enfrentamientos bélicos, la tenemos aquí delante. En la ciudad de Ávila y en toda la parte norte de la provincia, se impusieron desde el primer momento los golpistas, de forma que en este territorio no hubo guerra. Sin embargo, unas mil personas fueron ejecutadas en esta provincia. Esta escalofriante cifra se ha podido conocer recientemente y después de superar las innumerables dificultades puestas por muchos de los engranajes del sistema. La existencia de este millar de asesinatos, en un territorio donde no hubo guerra, contrasta con lo que hasta ahora siempre nos dijeron, que aquí apenas hubo violencia porque se impusieron las fuerzas del orden. Es significativo que, en cambio, siempre se hacía hincapié en que hubo 29 sacerdotes que fueron cruelmente martirizados por los rojos en el sur de Ávila, zona controlada por los republicanos. Aunque estos asesinatos son condenables, lo mismo que los otros, en realidad el número exacto fue de 15 sacerdotes abulenses asesinados, ya que los otros 14 pertenecían a la provincia de Toledo, cuya zona noroeste se ascribía por entonces a la diócesis de Ávila. No queremos menos valorar la gravedad del hecho, pero la sistemática reiteración de este dato, inexacto, obliga a dejar constancia de la verdad histórica. En el conjunto de España, el propio régimen, reconoció que entre 1936 y 1950 hubo más de 190.000 ejecuciones y fallecimientos en prisión. Hemos de suponer que habrán rebajado la cifra. Especialmente virulentas fueron las semanas que sucedieron al golpe militar el 18 de julio de 1936. Por entonces, se aplicó la consigna dictada por el director de la sublevación militar, es decir, por el general Mola, que decía Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Pero a los vencedores no les bastó con la ejecución estadjudicial de los republicanos, sino que en la mayoría de los casos recurrieron al sistema de la desaparición forzosa. Dieron a sus cadáveres un trato vejatorio, enterrándolos en cualquier lugar, en cunetas, en las tierras o en el monte, y privaron a sus familiares del humano consuelo de dar un entierro digno a sus deudos. De esta manera, se calculan cientos las fosas, de origen inequívocamente delictivo, desperdigadas por toda la faz de nuestro país. Lo más sangrante es que, incumpliendo lo establecido por la ley de enjuiciamiento criminal, incluso hoy está siendo dificultado, cuando no vedado, el esclarecimiento de los hechos y localización de estas fosas. Tal circunstancia se explica porque en España, al contrario de lo que ocurre en el resto de Europa, no existe una derecha desligada de los regímenes fascistas, sin una derecha hija de un régimen detestable, que se acomodó a la democracia por necesidad para poder seguir mangoneando en la vida de los españoles. En la vieja Europa, los partidos o los individuos que niegan las barbaridades nazifarcistas son condenados por los jueces. Por el contrario, en nuestro país son procesados quienes intentan esclarecer los crímenes de nuestro fascismo doméstico. Acabada la guerra, continuó aplicándose el proceso de represión y erradicación de las bases humanas y sociales del sistema democrático, el aplasteamiento del movimiento obrero y de los partidos de izquierda y la implantación de un Estado omnipotente. Con el apoyo de los militares, de los terratenientes, de los falangistas y de la iglesia, en cada localidad se detuvo el número suficiente de personas como para arrancar de cuajo cualquier semilla de cambio y progreso. Además, el robo y el espolio de las propiedades de los represaliados llevó la miseria a sus familiares y enriqueció a los fascistas. Muchas de las grandes fortunas actuales tienen sus orígenes en aquellas fechas. No es de extrañar que ahora quieran pasar página de lo acontecido por entonces. Este homenaje también debe de servir como reconocimiento a la misma república, aquel régimen político mediante el que los españoles pretendieron modernizar el país y anular los privilegios feudales que los poderosos se empeñaban en conservar indefinidamente. La dignificación del significado de la república es necesaria porque la propaganda franquista y el revisionismo actual pretenden sebrar la idea de que el 18 de julio no puso fin a una verdadera democracia, sino a un régimen dudoso que en 1936 se encaminaba hacia el caos por sus propios errores. Es decir, que esa república, todo al cual iba, fue la auténtica responsable de la guerra civil. Frente a esta interesada versión de los golpistas está el hecho contrastado de que importantes sectores de la derecha nunca aceptaron el régimen republicano y durante todo el periodo republicano estuvieron poniendo todo tipo de trabas a su consolidación y fomentaron el golpismo, los desórdenes públicos y el recurso a la violencia. Muerto el dictador en su cama y con la llegada a la democracia, que no fue resultado del trabajo del rey, como ahora se dice, sino del esfuerzo heroico de tantos ciudadanos que se comprometieron con las libertades, no solo no se hizo el más mínimo homenaje a las víctimas del franquismo, sino que los partidos políticos llegaron al acuerdo general de silenciar su existencia, ya que los herederos de los derrotados renunciaron a exigir una justicia histórica a cambio de que los herederos de los vencedores aceptaran la creación de un sistema político que acogieran a unos y a otros. Pero no solo esto, sino que además del olvido de la represión sufrida por los defensores de la democracia, se aprobó, bajo la presión y el miedo que producía el ruido de sables, una ley de amnistía que borró los crímenes, los robos, las agresiones, etc. que durante décadas habían realizado los franquistas. En realidad, aquella funesta ley, aprobada muchos meses antes de que se proclama la actual Constitución, por lo que debería ser derogada, era una ley de punto final, que buscaba hacer tabla rasa de todos los crímenes de la dictadura. Pero los familiares de las víctimas no se callaron, y algunas décadas después, hacia el año 2000, eclosionó el movimiento memorialista, que basó y sigue basando su actividad en los principios de verdad, justicia y reparación. Ante la proliferación de iniciativas particulares y el surgimiento de asociaciones de la recuperación de la historia, de la memoria histórica, los heredores del franquismo comenzaron a temer que se conociera la verdad de lo ocurrido con ocasión del golpe de Estado contra la República, y proyectaron una estrategia tendente a convencer al conjunto de la sociedad de que la historia es cosa pasada, que no convenía resolver aquellos trágicos acontecimientos, que no era bueno reavivar viejas heridas. Además, promovieron, con todo su aparato propagandístico, la idea de que los excesos y crímenes se habían efectuado en ambos bandos, y era necesario olvidar para vivir en paz. En esta labor, también participaron algunos de los historiadores más cercanos al PSOE. Como resultado de tal orientación, se aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica, que tanta indignación ha provocado entre el movimiento memorialista, ya que libera a las autoridades judiciales de la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en España, y delega en los familiares, asociaciones o ayuntamientos aquella investigación, a la vez que se les niega los apoyos económicos y políticos necesarios, incumpliendo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzos, aprobada en 1992 por la ONU y suscrita por España. Para lo que sí ha servido esta ley fue para procesar y condenar al único juez que se atrevió a instruir un proceso para averiguar los crímenes del franquismo. Ante este panorama, parece evidente que el régimen surgido en la transición va a intentar continuar manteniendo una actitud vergonzante ante los crímenes del franquismo. Por ello se impone como necesidad histórica la llegada de la Tercera República, la única forma de gobierno que garantizará la entrada de España en la modernidad. La República no sólo podrá llevar a cabo el cumplimiento de sus históricos ideales, la educación obligatoria, gratuita y laica, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la separación entre Estado y la Iglesia, etc., sino que asumirá lo más innovador de nuestra sociedad actual. El rechazo al principio neoliberal de que la política debe subordinarse a la economía, situar al ciudadano como centro de la acción política, desarrollar los derechos sociales más allá de los límites que impone el sistema capitalista, etc. Para concluir, voy a leer el texto de una lápida que Foro por la Memoria ha propuesto a las autoridades para que sea colocada en este mismo lugar que durante la guerra y posteriormente fue el patio de la antigua cárcel de Ávila. Caminante, el sitio que pisas fue en tiempo patio de la cárcel provincial. Aquí y en otros lugares de la ciudad, los sublevados contra la legalidad republicana fusilaron a inúmerosos ciudadanos que defendían la libertad y la democracia en España. Caminante, tenlos en tu memoria y junto al pueblo de Ávila, ofréceles el recuerdo y el homenaje que por justicia y dignidad merecen. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. habrá un día en que todos al levantar... cantar... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.